Exactamente, jueves, día de desayuno tecno, recibimos a nuestro querido compañero Gustavo Galino. ¿Cómo andas? ¿Gustos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Un gusto recibirte como siempre. Gracias. Consumo desmedido o información negativa es el tema así explicado a grosso modo, pero contanos específicamente de qué vamos a hablar y por qué elegiste este tema. Bien, bueno, creo que este tema es muy relevante porque tiene que ver con los fenómenos que estamos descubriendo después de ya más de una década de un uso de los teléfonos, sobre todo muy fuerte, y de cambios de conducta y cambios sobre todo también de, como decía, cómo nos vinculamos con la tecnología. Más allá de que este tema, por supuesto, tiene toda una beta psicológica, que no vamos a ahondar tanto, me parece sí que era interesante para poder en casa hacer una reflexión sobre, bueno, nuestros tiempos, nuestros vínculos y sobre todo en qué estamos un poco, bueno, dedicándole tiempo de estar navegando, ¿no? Porque de alguna manera... Estamos bombardeados. Eso sin duda, y la verdad que si uno mira los tiempos y uno mira sobre todo lo que se llama la retención, esa cosa de estar uno muy atado al uso de la pantalla, por ahí hace unos años apareció el término de la nomofobia, esa cuestión de tener como un miedo irracional a perder el teléfono o a estar alejado. Bueno, ahora aparece este nuevo concepto, que no es nuevo, pero sí tiene como una aplicación muy fuerte sobre la tecnología, que es el doomscrolling, que es, obviamente, como verán, un concepto en inglés y lo vamos a explicar, obviamente, aplicado a nosotros, a nuestro uso cotidiano. Viene de las palabras doom y scrolling. Doom tiene que ver con la catástrofe, doom tiene que ver con lo negativo, y el scrolling es, obviamente, nuestra práctica constante de estar con el dedo bajando en los feeds de las redes sociales, en los portales de noticias, bueno, en todos los lugares en los cuales estamos constantemente navegando. Entonces, se unen esos dos conceptos para hablar de este problema, que es, obviamente, una faceta negativa, también siempre hablamos de cosas positivas, hay que saber cómo, bueno, de alguna manera ponerlo en la balanza, y sobre todo, quizás, en casa, conversarlo, en familia, qué pasa con, bueno, esos tiempos de retención y en qué estamos gastando nuestro tiempo o en qué estamos concentrando nuestra energía. Por acá, un poco lo que nos viene a alertar este fenómeno es que las noticias negativas, los contenidos negativos, la desinformación, nos va produciendo también efectos muy negativos en nuestra propia conciencia, en nuestra propia vida, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué efecto real tienen las personas esto que decís de el consumo excesivo de información? Y, a su vez, claro, al consumir excesivamente, uno se expone a consumir información negativa o información equivocada o, bueno, ¿no?, como todo eso que no pasó por ese filtro o por esa veracidad que termina afectándonos y, de repente, por algo que no es real, ¿no? Pasa mucho con las redes, con Facebook y demás de noticias. Si haces esto, va a pasar esto. Si no haces lo otro, ¿no? Y con contenido y con imagen, muchas veces en alto impacto, que nos genera a nosotros cosas. Porque más allá de que, es verdad, ustedes dirán, bueno, nos hemos, como de alguna manera, también acostumbrado a ver contenidos que antes de repente nos impactaban más y ahora con las redes sociales vemos cosas muy fuertes y tenemos un filtro, bueno, inconscientemente y muchas veces también después conscientemente nos afecta, nos genera ansiedad, nos genera depresión. Sí, estás viendo violencia, estás viendo... Sí, bueno, un ejemplo de estos días, ¿no?, con el tema de Canistán, la foto del avión, bueno, muchas fotos de aviones, sobre todo de esos aviones militares, respeto de gente, algunas que son vericas, otras que son falsas y se genera como una gran nube de información en la cual estamos atrapados y, bueno, ahí obviamente este concepto se vincula mucho con otros que hemos conversado y que está bueno refrescar y traer a la columna que tienen que ver, sobre todo, con los filtros de burbuja, esta cosa de nos vamos encerrando, ¿no? Los algoritmos nos van mostrando las cosas que nos interesan. Entonces, si realmente nos quedamos muy enganchados con un tema y vamos siguiendo el hilo de ese tema en una red social, en un servicio informativo, en distintos lugares, bueno, esos algoritmos nos van de alguna manera privando de ver que están pasando otras cosas y nuestra percepción de la realidad es que hay temas, pasan solamente estas cosas... ¿Cómo se sale eso? Bueno, eso es muy difícil, eso es quizás, obviamente, donde hay más cosas para hacer y donde hay menos respuestas inmediatas. Una de las cosas que, bueno, cuando se habla de este fenómeno del doomscrolling es de lo que más se indica, sobre todo a nivel de la psicología, es, bueno, darse cuenta de que uno tiene esa dificultad o que tiene esa tendencia, mejor dicho, para, bueno, tomar acción. Y acá yo digo, bueno, me parece que tenemos un terreno para tomar acción, por ejemplo, la desconexión es muy importante, siempre lo hablamos del tema del bienestar digital, de tener horas del día en las cuales logremos dejar el teléfono lejos de nuestro entorno para poder tener encuentros, para poder tener momentos de interacción con otras personas que nos alejen de, justamente, de ese bombardeo que vos decías de información. Pero después también hay otras cosas que tienen más que ver con saber, bueno, qué hacer con el uso del dispositivo. O sea, sabemos que cuando los tenemos y los estamos utilizando al teléfono, sobre todo, también, obviamente, esto incluye otras plataformas, hay que darse cuenta si quizás hay determinadas aplicaciones o determinadas redes sociales que estamos utilizando mal, o sea, o estamos utilizando de forma desmedida porque, de repente, estamos demasiado tiempo. Y cuánto realmente vamos a poder obtener a cambio, cuánto realmente ese algoritmo nos va a terminar devolviendo como información válida o simplemente como contenido que nos genere algún tipo de efecto positivo. Entonces, es muy subjetivo, es difícil, desde acá decir, hagan esto, hagan lo otro, es complejo, pero, sin duda, lo más importante es, por un lado, darse cuenta de que, de repente, uno está como muy enganchado a determinadas dinámicas, tratar de romper con esas dinámicas y la desconexión, que, bueno, obviamente, tiene mucho que ver con poder recuperar esos tiempos en los cuales el teléfono nos protagoniza. Ahora, en cuanto a la información o a las noticias específicamente, volvemos, ya lo hemos hablado en otras columnas, pero ir a la fuente o ir a lugares serios, lugares, no sé, de noticias oficiales, ¿es como la forma también de evitar todo esto? Yo creo que sí, yo creo que ahí, si bien el fenómeno habla de noticias o de información negativa, y es verdad que en la agenda de noticias hay información negativa, eso también hay que hacer un contrapeso. Es lógico que dentro del panorama informativo siempre va a haber cuestiones, digamos, positivas y otras negativas, y son parte de nuestra realidad. Lo que sucede, me parece que es que cuando abandonamos la lógica de ir a las fuentes confiables y nos metemos en ese mundo de la desinformación, aparecen cosas como las que estamos viendo. Por ejemplo, para que tengan una idea, esta semana Facebook anunció que bloqueó 3.000 cuentas que se dedicaban a la desinformación con respecto al COVID y a las vacunas. Es apenas un ejemplo, ¿no? Twitter o otras tantas. El tema de los antivacunas y Facebook está intenso. Es uno de los temas del momento, ¿no? Y creo que con la pandemia, por supuesto, esto del doomscrolling ha tenido como un, digamos, un episodio, y por eso también lo traemos a la columna, porque es un problema realmente muy de la actualidad, muy de que las cosas que están pasando en el mundo nos van de alguna manera también generando como grandes panoramas con un tono negativo, de los cuales es importante también poder salir. ¿Cuánto impacto puede tener la toma de decisiones de una persona en diferentes aspectos de la vida? Totalmente, o sea, uno después ve que eso genera consecuencias, por ejemplo, disturbios, por ejemplo, enfrentamientos, por ejemplo, sobre todo una creciente ola de polarización a todo nivel, ¿no? Y todo esto también responde mucho a esa cosa que pasa de que la gente se va cargando de negatividad, se va cargando de enojos, de frustraciones, de inquietudes que muchas veces están exageradas por esto que decíamos, porque los algoritmos favorecen muchas veces que la gente se centre solamente en un tema o en un contenido y, por otro lado, la gente va perdiendo ese control. O vamos perdiendo esa noción de que, oye, ¿no será que de repente lo que yo estoy viendo acá en esta pantalla, que pienso por algún momento que es el menú real no es tan así? Cuando se habla, ah, todo el mundo está hablando de tal tema. ¿Es tan real que todo el mundo está hablando de este tema? ¿O será que hay 2.000 personas en Twitter que hablan de eso? En un país como nuestro, por ejemplo, que somos 3 millones y medio. O sea, ¿no? Ahí como que hay que también empezar a poner en la balanza si el fenómeno es una burbuja y si el dumb scrolling es también ese impulso de la burbuja o si nosotros realmente estamos preparados. Y hacer ese razonamiento que es macabro, pero es así de que nos muestran lo que nos quieren mostrar, ¿no? Como que también te van llevando hacia ese lugar. Es que el volumen es tan grande. Vamos a otro ejemplo, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, con YouTube, ¿no? Que YouTube también está haciendo una campaña muy fuerte de, bueno, de censura, por decirlo de alguna manera, pero también desde el punto de vista positivo de bloqueo y de control de un montón de contenidos. Sin embargo, uno podría estar todo el día viendo videos de YouTube. O sea, es tan inmenso el menú de información y de contenidos. Bueno, ahí con los niños y adolescentes hay que tener también mucho control porque es real que los lleva uno y otro y otro y otro y otro. Es imparable. Pero con los grandes también, porque los grandes muchas veces han optado por naturalmente confiar en lo que ven. Muchas veces uno ve un canal de YouTube que tiene un contenido que se parece a otros contenidos de medios tradicionales que tienen, obviamente, otra confiabilidad y cree mucho en lo que dicen. De repente hay una persona que pone una cámara, se enfrenta a una audiencia, genera una audiencia propia, una comunidad y dice un montón de cosas. Sin chequear, sin... ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con eso? Porque hay mucha gente que cree realmente en lo que esas personas dicen y eso genera un efecto muy negativo. Entonces, no es solamente la información, sino que también el contenido, el infotainment. Hay como muchas vertientes de este fenómeno que tiene que ver con el fenómeno masivo de la comunicación que están, de alguna manera, mostrando estas caras negativas. También, por supuesto, siempre hay que decir que hay cosas muy positivas. Las redes sociales han traído también un montón de beneficios y de cosas muy positivas para la gente. Pero acá tenemos un tema en el que hay que, bueno, hacer sobre todo una pausa y hablarlo en familia y hablarlo y pensarlo también cada uno individualmente, cómo está afectando esto y cómo uno se siente frente a esta ola de información y de contenido negativo que muchas veces nos termina generando una especie de adicción o de permanencia que no está bueno. Ansiedad, angustia, sí. Exactamente. Gustavo, súper interesante, me parece, para reflexionar a nivel individual y también, como decís, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros amigos. Conversarlo, verlo, a ver qué está pasando. Estar atentos. Exactamente. Muchas gracias, un placer, como siempre. Nos vemos un jueves que viene. Dale. Gracias, un placer.